Hola amigos fans de Grupo Liberación. ¿Cómo están? El día de hoy tocaremos un tema que muchos quisieran saber. ¿Cuántos vocalistas ha tenido Liberación en su trayectoria? Así que si son fans de corazón los invito a ver este video en el que hablaremos de los vocalistas que ha tenido Grupo Liberación en su larga trayectoria musical de ya casi 4 décadas. Empecemos con el tema. Grupo Liberación debutaría en el lejano noviembre de 1975, pero sería a inicios de 1976 cuando sacaría a la venta su primer producción discográfica, el LP, la discoteca de la Liberación. Y el vocalista que grabara ese disco fue el cantante, José Luis Cantú, quien fuera el primer vocalista de la historia de Grupo Liberación. José Luis Cantú sería el primer vocalista y grabaría los dos primeros discos en la trayectoria del grupo, el primero que ya lo mencionamos hace unos momentos y el segundo disco que sería, Flor Sin Retoño, del año 1977, el cual sería el disco con que se despediría de Liberación sin alcanzar el éxito esperado, algunos de los éxitos en voz de José Luis Cantú serían, el Popurri Bribonadas, Gema. Cien años. Flor Sin Retoño y el tema. Déjame soñar contigo. A finales de 1977 ingresaría Efraín Guajardo quien fue el segundo vocalista en la historia y trayectoria del grupo Liberación de Virgilio Canales, ingresando a la agrupación en el año de 1977. Pero no sería hasta 1978 cuando grabara su primer disco como vocalista en la agrupación. La producción Cumbias en Salsa vio el debut oficial de Efraín en Liberación. Cumbias en Salsa incluyó 10 temas, todas las canciones en voz de Efraín Guajardo. De esta producción destacó el gran éxito, Senderito de Amor. Pero solo esta producción, Cumbias en Salsa, sería el único disco en el que Efraín cantara todas las canciones. Esto se debió a la entrada de Miguel Ángel Alfaro en 1979. Tras la entrada de Miguel Ángel Alfaro a Liberación, Efraín Guajardo pasaría a ser el nuevo baterista y desempeñarse como segunda voz. Pero no dejaría de grabar temas en su voz en las siguientes tres producciones. Dímelo ya, que importa ya y soy un perdedor. Miguel Ángel Alfaro fue el tercer vocalista en la historia de grupo Liberación y debutaría en la producción. Dímelo ya de 1979 y la última producción que grabaría con el grupo sería el álbum, Consentimiento Ranchero, de 1990. Con más de 10 años en liberación, Miguel Ángel Alfaro dejaría un sinfín de éxitos en la historia del grupo, canciones de su autoría como, Lo mejor de ti. El muñeco. La hora de partir, dímelo ya, por orgullo y la balada, vete con él. Con Miguel Ángel Alfaro dentro de las filas de Liberación se vio un crecimiento musicalmente hablando y a partir de sus éxitos Liberación empezaría a tomar forma y obtener el sello versátil que hoy en día y siempre ha caracterizado, sin duda Miguel Ángel es una pieza fundamental del éxito y trayectoria del grupo. Ahora pasemos con el cuarto vocalista en la trayectoria musical de Liberación, su nombre es Lupe Barrera, y quizás muchos siguen esperando su regreso. Lupe Barrera fue el cuarto vocalista en la historia de Liberación, ingresando a el grupo en el año de 1987, y sería un año más tarde en el que grabara su primer disco como vocalista del grupo, la primer producción en la que participaría sería el LP, La Burbuja, de 1988, grabando 7 de los 11 temas que se incluyeron en el álbum. Lupe Barrera entró para reforzar a Liberación con una voz fresca y muy agradable, las baladas y las cumbias su especialidad. Lupe Barrera se despediría de Liberación a mediados de 1997, dejando un gran legado de éxitos memorables en su voz, éxitos tales como La Cucharita, El Príncipe Azul, Pequeña Orgullosa, No Tiene Edad, Tu Cara Bonita, Nupes de Algodón, La Fuerza del Destino, Un Loco Romántico entre muchos temas más. Al igual que Miguel Ángel Alfaro, Lupe Barrera es una pieza clave del éxito que alcanzó Liberación a finales de los años 80s y principios de los 90s. Es turno de hablar de uno de los más grandes vocalistas que ha tenido Liberación en su historia, y creo ya saben de quién se trata por la música de fondo. Hablamos nada más y nada menos que de Juan Tavares, quien fuera el quinto vocalista en la trayectoria del grupo. Juan Tavares ingresaría a Liberación en el año de 1990 tras la salida de Miguel Ángel Alfaro, él llegaría a suplir su lugar dentro del grupo. Juan Tavares debutaría oficialmente como vocalista en la producción, Entre Nubes, de 1991, con uno de los más grandes éxitos en la historia de Liberación, El Tema Cómo Duele, con el cual alcanzaron un sinfín de premios y reconocimientos, Logrando así con este tema posicionarse en los primeros lugares de las estaciones de radio alcanzando grandes ventas de este álbum, De misma forma empezaron a encabezar bailes masivos con miles de personas, Sin duda el tema cómo duele en voz de Juan Tavares fue el boom en Liberación. Juan Tavares grabaría 12 discos en 11 años, despidiéndose de Liberación en el año 2001. En esos 11 años Juan Tavares dejó un sinfín de éxitos en el grupo, canciones como, Ese loco soy yo, llegaste tú, por esa yegua, para estar contigo, me enamoré de un ángel, Enamorado de un fantasma, con mariachi entre muchos temas más, Que sin duda son iconos dentro de la historia musical de Liberación. Ahora es turno de hablar de Pablo Portillo quien se convertiría en el sexto vocalista en la historia de Grupo Liberación A su ingreso a mediados del año 1998, pero sería hasta 1999 cuando grabara su primer y único disco como cantante en Liberación, La producción Si estuvieras conmigo vio el debut oficial y triunfal de Pablo en la agrupación, Ya que el primer sencillo de esta producción sería el tema Si estuvieras conmigo melodía romántica Que fuera todo un hitazo en su voz. Pablo Portillo tuvo un paso fugaz en la agrupación grabando 4 temas en su voz, Dos como primera voz que fueron quien como yo, y el anterior ya mencionado y dos duetos con Juan Tavares, Las canciones, Así es el amor y Hablando de ella. Pablo se despediría a finales de 1999 para ser parte de un proyecto musical pop. Tras la salida de Pablo Portillo de Liberación, a inicios del año 2000 ingresaría para ocupar su lugar un joven llamado Gerardo García, quien ocupa la posición número 7, al ser el séptimo vocalista en la historia de Grupo Liberación y que vio su debut oficial con la producción 25 Aniversario en Vivo, álbum del cual destacaron los éxitos. La otra parte de mí y la balada romántica solo en ti. Gerardo García grabaría 7 producciones discográficas con Liberación y es considerado como uno de los 3 vocalistas de la nueva generación. En el año 2001 Grupo Liberación vivió una etapa de cambios en sus integrantes, despidiéndose así, el bajista Gabriel Aldana, el baterista Efraín Guajardo y el vocalista y primera voz Juan Tavares. Consecuente a la salida de Juan Tavares de la agrupación un joven novato tomaría su lugar, hablamos de Miguel Galindo quien se convirtió en el octavo vocalista en la historia de Liberación, y un par de meses después ingresaría un joven talentoso llamado Alejandro Romero Matehuala, quien se convirtió en el noveno vocalista de la trayectoria de Liberación, y que junto a Gerardo García y Miguel Galindo se desempeñarían como los 3 nuevos vocalistas de la llamada nueva generación y que vieran su debut en la producción, ahora y siempre del año 2001. Producción de la cual se desprendieron los éxitos, en la misma cama en voz de Miguel Galindo y la balada Niña y Mujer en voz de Alejandro Romero. Gerardo se despediría de Liberación en el año 2006. En cuanto a Miguel Galindo se despidió de su público en octubre del año 2007 en la explanada de la Feria de León Guanajuato siendo ese evento su última presentación con el grupo, esto debido a el regreso a Liberación de Juan Tavares, quien desde su salida todos los fans no dejaron de extrañarlo ni desear su regreso. A inicios del año 2008 Alejandro Romero se despidió del grupo, quedando como único vocalista Juan Tavares por un par de semanas. Pero al poco tiempo de la salida de Alejandro ingresarían a la agrupación dos jóvenes talentosos, hablamos de Edwin Luna, quien ahora es vocalista de la banda, La Tracalosa de Monterrey, y Gonzalo Correa. Por su parte Edwin Luna se convirtió en el vocalista número 10 en la historia de Grupo Liberación ingresando a la agrupación a finales del año 2008, pero a menos de un año en el grupo, Edwin Luna se despidiría para probar suerte en un nuevo proyecto del género de banda. Por su parte Gonzalo Correa se convertiría en el vocalista número 11 de Liberación y se desempeñaría como segunda voz interpretando los éxitos de los años 80s y 90s. Años después ingresaron a la agrupación Israel Granados en 2009 y Marco Garza en el año 2012, quienes sin tener éxito ni talento algunos se convirtieron en los vocalistas número 12 y número 13 de la historia de Liberación, respectivamente, y que ahora forman parte de la historia del grupo. Actualmente un nuevo vocalista ha ingresado a las filas de Liberación, su nombre es Rubén Darío Rodríguez, quien se ha convertido en el vocalista número 14 en la historia de Grupo Liberación. Rubén Darío ingresó a la agrupación a inicios de este año 2015 y con el poco tiempo en la agrupación ha sido suficiente para darnos cuenta de el gran y enorme talento que tiene, una de sus principales características es que ha llegado a el grupo para aportar frescura y juventud con su buena voz y gran presencia en el escenario, sin duda alguna Rubén Darío ha llegado para quedarse y consolidarse como un gran cantante que sin duda hará éxito en Liberación. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, esperamos te haya gustado este vídeo y si es así dale manita arriba y compártelo con tus amigos fans de Liberación. Escríbenos en los comentarios de que te gustaría que habláramos en el próximo vídeo. Y no olviden de seguir apoyando incondicionalmente al grupo que libera tus sentidos. Liberación